Hola bienvenidos a más, la leyenda Zelda y la gorra Minish. En el último episodio, casi nada, ocupamos tener, estamos tratando de conseguir, la, como se llama, botas, botas Pegaso, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos por aquí, muy bien, muy bien, y por aquí, y todo, todo para abajo, cruzando este tipo de lago. Ah no, no, destruí el, destruí la, ah, bueno ya saben, lo que destruye es eso, todo nos dice donde hay que ir. Voy a hacer algo muy rápido, muy rápido, a ver que puse la piedra ahí, vamos, 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 súbete, súbete, ah, no podemos. Si podemos, y lo, lo haremos. Si se puede, si se puede, vamos, si se puede, si se puede, vamos, vamos, llega, ah, vamos. Ah, sí, quiero ese corazón. Ah, vamos, si se puede, oye, puede, puedo cruzar por aquí? Nope. Mmm, lo voy a hacer. No se preocupen. Vamos. Si me pueden esperar un momento. Ahora sí, regrese. ¿Cómo vamos a poder? Ah, vamos. Ah, en fin. Creo que no voy a perder más tiempo. Ah, hay que seguir. Mmm, yo creo que es por aquí, sí. Y aquí estamos. Tienda de magia de sirope. Muy bien. Hola. Hola. Hola, ¿quieres esa poción azul? Lo he hecho. Esa, yo mismo. Mmm. Creo que sí es esto, lo que necesito. Ah, lo que es, sí. Vamos a ver cómo se va. Ah, sí. Necesitaba la Z. Z. Ah, no tengo suficiente. Ah, no. 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 No podemos buscar. Zupias. Vamos. Ah, no. No ocupaba eso. Uh. Hemos conseguido un vida adicional. Bueno, y ahora necesitamos buscar más Zupias. ¿Por qué tenía que comprar esa botella azul? Esa poción azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hmm. Algo tiene que salir mal. Siempre. Nada, nada. No. No. Escuché rupias. Oh, una rupia. Muy bien. Muy bien. Nos falta. Nos falta. Ocho. Vamos. Dame rupias. Dame rupias. Dame rupias. No me voy a llegar a la, la corazon, el corazon. Con un silencito. Dame rupias. Ariel. Aquí tenemos. Muy bien. No nos falta. Tres más. Vamos. Sí. Dos. Vamos. ¡Vamos! ¡Enseñenme las rupias! Tengo mucho más videojuegos y quiero subir como de Smash Bros, de Mario Kart y de otros tipos de videojuegos. Pero no necesito el gato, no un animal, sino un dispositivo para grabar y también para grabar tengo Grand Theft Auto 5 y tengo buenos juegos pero no tengo nada para capturarlos, por eso. También juegos en Xbox. Tengo Xbox, Playstation y Nintendo. Y ya tenemos los 60 rupias. Pero sí, quiero grabar. Tengo Kingdom Hearts. También quiero hacer un gameplay de ese. Es uno de mis videojuegos favoritos. Dead Rising, Resident Evil 6, 5, 4, 2. Y también quiero comprar uno y tres pero no sé si grabar el original versión Playstation o el que rehicieron. Y también Resident Evil 3. También quiero hacer un gameplay de ese. Sí, 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 sí. Ajá. 60. Me la llevo. Muy bien. La poción azul es muy útil porque te llena la vida por completo. Ahora hay que salir de aquí e ir a la tienda de zapatos. No sé si estoy como enfermo porque he tenido mi nariz se ha tapado un poco. Pero no he sentido como tan grave como este de enfermedad como siempre. Siento como más calor y todo eso pero no tengo como me estoy muriendo de calor. Tengo calor y frío a la vez pero no también como me siento como que me estoy muriendo también. Que vende esto. Botellas. Muy bien. Ah, mami mam mam. ¿Dónde está? No me digas que está aquí, sí. Ah, sí, así lo hacemos. Hola ¿Qué es eso? En fin ¿Qué olor tan fuerte? ¿Me has despertado tú? Qué bien, porque tengo mucho que hacer ¿Qué has pasado? ¿Otros zapatos listos? Es que tengo la maña de trabajar mientras duermo Tú has venido a comprarme unos zapatos también, ¿no? Puesto que me has despertado Puesto que me has despertado Te regalaré unas botas Espera un momento que las prepare Muy bien Ya están, listas Aquí tienes un regalo Unas botas de Pegaso Exclusivas hechas por Lem ¡Sí! Hemos conseguido las botas de Pegaso Correa tan rápido como el viento Genial Muy bien, muy bien Ahora podemos hacer esto Creo que hay una habilidad Con esto ¿Qué onda? Sí Sí, enséñame Nos va a convertir en Pinocho por un momento Sí, lo entiendo Perfectamente Ahora quiere que nosotros lo hacemos Muy bien Y aquí va Muy bien Muy bien O mal que no tenemos como Una forma de Irnos Método de Viaje rápido Creo que así se dice No sé La clima Hummer Hummer ¿No? Hummer 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 ¿Por qué todo me está lastimando ahora? ¿En serio? No. Ay, creo que me fui. Me fui en un lugar más equivocado. Sí, creo que... Vale. ¡Haya! ¡Haya! Muy bien. Ahora que ya llegamos aquí. ¡Muy bien! Creo que voy a parar el video aquí. Si les gustaron, dale like, comparten con sus amigos, comenten... Suscríbanse y como les van a compartir este video a sus amigos, porque lo harán, ¿verdad? Si les quería, ellos se suscriben. Ayúdame a llegar a mil suscriptores, porque eso me ayudará mucho. En fin, también dale like a ver si este video llega a mil likes. Hasta entonces, adiós. ¡Woo! ¡Nope! Ahora sí, adiós. ¡Zau, würden, d With Sound! ¡ ollari! ¡Oещa! ¡En fin! ¡Suscríbete al canal!